Se acabó eso de sentirte culpable por comer. Se acabó lo de vivir frustrada porque no consigues deshincharte o perder grasa o volumen y no hay manera de que la ropa te quede como a ti te gusta. He creado un programa de alimentación consciente fácil y superpoderoso que puedes hacer ya y que va a ayudarte a conseguir tu objetivo de cambio físico y bienestar emocional y además hará que te sientas feliz con tu cuerpo y en paz contigo misma. Las puertas del programa de alimentación consciente más eficaz para mujeres están abiertas para ti. No pienses que vas a hacer un programa de alimentación. No, es mucho más. Te vas a liberar de la culpa, del juicio, de la crítica, del resentimiento para conectar con la libertad, con el amor y con el perdón. Realmente ha impactado en mi vida de una manera sorprendente. He aprendido muchísimas cosas a escuchar, comprender mis emociones, la relación con la comida. Ha sido muy bonito, ha sido un camino muy bonito y está siendo un camino muy bonito de transformación. Agradezco, agradezco infinitamente esta experiencia. El programa online que ha conseguido que ellas se sientan así hoy es Come con libertad, equilibra tu cuerpo y recupera tu energía. Es un programa intensivo de cuatro semanas que va a ayudarte a conseguir tu objetivo de deshincharte, perder grasa o volumen y que te ayudará a sentirte feliz con tu cuerpo y en paz contigo misma. Y es que va más allá de la transformación física. Se trata en realidad de transformar tu relación con la comida y de alimentar tu cuerpo, tu mente, tus emociones y tu ser interno. Vas a hacer las fases con la comida, con tu cuerpo y también contigo misma. Y vas a ser capaz de reprogramar tu mente subconsciente a tu favor para tomar las mejores decisiones en tu alimentación y que puedas gestionar de manera sencilla la comida y tus emociones para que puedas bajar el estrés o la ansiedad que puedas sufrir y que no te afecte en tu relación con la comida. La solución a las malas sensaciones que tienes con respecto a la comida y a la frustración que arrastras porque no te sientes a gusto con tu cuerpo está en este programa. Dale al botón, descubre en qué consiste y consigue tu plaza ahora. Nos vemos dentro. Gracias.